Ahora nos acompañan en el estudio Leonel Calero, productor agroecológico de Masaya y vocero de la Alianza Semillas de Identidad y Jorge Irán Vázquez, coordinador del programa Campesino a Tampesino de la UNAC para conversar sobre el impacto que tendría la siembra de semillas transgénicas en Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Leonel, ustedes se oponen abiertamente a la introducción de transgénicos en Nicaragua. ¿Por qué esta oposición? ¿Cuáles son sus principales argumentos? Bueno, buenas tardes y gracias por el espacio para hablar de este tema tan muy importante y interesante que está ocurriendo en este momento en el país. Para nosotros, los productores agroecológicos, sería, por decirlo así, una catástrofe si esta semilla llegara a nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque los productores agroecológicos llevamos un proceso digamos, dentro de estos sistemas agroecológicos, la integración de muchos rubros, ¿verdad? Y esto vendría no solamente, digamos, a perjudicarlo a nosotros, sino igualmente a los consumidores. ¿Y por qué, digamos, los productores agroecológicos? Porque este tipo de semillas está, sabemos que realmente contamina exactamente tanto el suelo como el agua, ¿verdad? Y tendría que haber más pobreza, digamos, en este país porque son más de 35.000 familias las que están produciendo nuestro sistema agroecológico y manteniendo las semillas nuestras con criollas. ¿Por qué sería peligroso al introducir esta semilla o al venir esta semilla? Exactamente porque vendría a contaminar nuestras propias semillas que por muchos años, ¿verdad? Los agricultores y nuestros ancestros que vinieron manteniendo estas semillas criollas se vendrían a contaminar. Y como he dicho, pues, que la contaminación del agua, del suelo, del aire y la misma pobreza de la familia porque se volverían independientes, digamos, tendrían que ir a estas empresas a buscar semillas pudiendo que por muchos años los agricultores han venido reguardando sus propias semillas criollas. Y aquí tenemos más de ciento y pico, ciento treinta variedades en semillas criollas que eso vendría, digamos, a perjudicarlo. Todas estas grandes variedades y virtudes que hasta ahora nuestros agricultores han venido manteniendo por muchos años. Jorge, pero en términos económicos también se diría un impacto negativo para la agricultura del país. Me refiero a la gran producción de alimentos para la exportación, por ejemplo. Sí, efectivamente, o sea, la introducción de transgénicos al país significaría no solamente lo que mencionaba Leonel, sino también pondría en riesgo la producción nacional. Porque aquí en Nicaragua el 90% de los productores son pequeños productores. Es decir, es sumamente importante la cantidad de pequeños productores. Los alimentos principales, los granos básicos, están en manos de pequeños productores. Y esto significaría, porque detrás de todo este tema de los transgénicos hay un montón de aspectos que hay que considerar. Está el tema de las patentes. Es decir, los transgénicos tienen dueños. O sea, no es que es una variedad que todo el mundo la va a sembrar con libertad. O sea, tienen dueños y hay que obtener permisos de esos dueños. Entonces, eso significa para el pequeño productor, para el pequeño y mediano productor, de que no va a tener la libertad de poder sembrar sus semillas criollas. Lo mismo que mencionaba Leonel, el tema de la contaminación. Es decir, al contaminarse con transgénicos, las paridades locales, también ponen en riesgo no solamente el tema de la economía, sino que también el tema de la salud. Porque en eso hay estudios que se han hecho también que muestran que los transgénicos, particularmente en aquellos países donde ya se tienen muchísimos años, ya son alrededor de 20 años de que se siembran transgénicos en el mundo. Y se ha observado en comunidades aledañas a los lugares donde se siembran transgénicos que los casos de cáncer se disparan, a veces hasta 6 veces más que en poblaciones normales. Pero sin embargo, hay científicos, ingenieros, moleculares, biólogos, que están a favor de la producción de alimentos transgénicos a través de este tipo de semillas mejoradas en laboratorio. Hace poco hubo una gran controversia entre Greenpeace, este gran ONG que se opone a los transgénicos, y una serie de científicos, más de 100 científicos, que firmaron una carta diciendo de que oponerse al cultivo transgénico era criminal porque los transgénicos pueden garantizar alimentos en aquellos países donde hay hambruna. ¿Qué opinan sobre esa posición? Bueno, yo pienso que hasta ahora nosotros estamos claros que este tipo de semillas transgénicas es manipulada por el hombre. Y desde allí, digamos, no es una semilla realmente que nosotros estemos convencidos que es buena. O sea, la naturaleza en sí ha venido dando, digamos, a nuestras propias semillas de identidad, ¿verdad? Esa, digamos, ese polen natural, ¿verdad? Por la cual estas variedades han venido mejorando nuestras semillas criollas, ¿verdad? Al ser manipulada este tipo de semillas, nosotros no estamos claros realmente qué efectos podría haber, digamos, y estamos claros de que contamina al resto de semillas. O sea, si nosotros realmente, ahora, nosotros los productores agroecológicos estamos apuntando exactamente en mejorar suelo. Y decimos, ¿por qué mejorar suelo? Porque cuando nosotros mejoramos suelo, ahí está el medio del asunto, que ahí vamos a tener mejores rendimientos. Sin embargo, la semilla transgénica, ya decía Jorge, ¿verdad? De que los rendimientos no están convencidos. Además de eso, que estas semillas traen un paquete tecnológico que te dicen, aquí está esta semilla, pero aquí está este paquete de químicos. Y para nosotros eso sería muy lamentable porque, digamos, allí van, digamos, todo lo que es químico, el mismo clifosato, ¿verdad? Que va en ese mismo paquete para manejar este tipo de semillas. Sin embargo, estos tipos, nosotros los productores agroecológicos, que llevamos muchos años en este traje de hacer agroecología, estamos claros que estos químicos no mejoran los suelos. Los suelos siguen siendo pobres siempre, porque el químico lo que hace es mejorar la planta, pero nunca va a mejorar suelo. Y los productores agroecológicos, hasta ahora nosotros estamos apuntando a mejorar suelo. Y cuando nosotros mejoremos suelo, los rendimientos van a ser mejores. Jorge, está el caso de Upanik. Hace unas semanas también se creó una pequeña controversia en el país, porque Upanik dejó entrever de que estaban viendo la posibilidad de introducir semillas mejoradas en laboratorios, genéticamente transformadas, para cultivar transgénicos en Nicaragua como una medida de prueba. ¿Ha avanzado este proyecto? ¿Qué saben ustedes? Bueno, está planteado el establecimiento de parcelas experimentales, de maíz y de soya. Pero hasta donde tenemos conocimiento, no existen tales parcelas en este momento. Por lo que pensamos que, no sé, a lo mejor hay alguna reflexión alrededor de lo que esta tecnología puede tener, las consecuencias que puede tener esta tecnología en la población. Yo quería agregar algo sobre el tema de la hambruna, agregar algo a lo que decía Leonel, y es que realmente el tema del hambre en el mundo no tiene que ver, es un problema de inequidad, es un problema de distribución de alimentos, porque hay suficientes alimentos en el mundo, pero tiene que ver con un problema de distribución de alimentos, por un lado. Y por otro lado, tampoco los transgénicos, los transgénicos que más, hay varios tipos, pero los que más se han distribuido en el mundo son dos, que es uno que es resistencia al glifosato, que es un hierbicida, que está comprobado y la misma OMS ha dicho que tiene efecto en la salud de las personas, provocando cáncer, el glifosato, y la otra propiedad que tiene el segundo transgénico, es una propiedad insecticida, que es porque le han incorporado un gen de una bacteria, el bacillus thuringiensis, el maíz BT, y entonces tiene propiedad insecticida, la propia planta, para combatir a los insectos. Es decir, esos son los más, los transgénicos que más se están sembrando en el mundo, entonces no hay un transgénico que diga que va a elevar la producción y que va a haber más alimento. Entonces, básicamente yo creo que eso es un mito. Se ha usado, yo pienso que hay un mito alrededor de ese tema de los transgénicos, y yo creo que como consumidores, todas las personas deberíamos de interesarnos un poco más, porque todo esto tiene que ver con temas de seguridad alimentaria, y tiene que ver con cuestiones de derechos también, de derechos del consumidor a exigir una alimentación sana, una alimentación inocua, y no poner en riesgo nuestra salud y la salud en general de la población. Está utilizando, Jorge, un término que es muy usado por el gobierno de Nicaragua, que es la seguridad alimentaria. Sin embargo, en el plan de producción del gobierno, que ustedes también lo han analizado y han creado un manifiesto, un comunicado en reacción a este plan, se dice que se validarán en fincas experimentales el cultivo de soya transgénica como alternativa de rotación del arroz de riego y maíz amarillo transgénico, ambos cultivos para alimentación animal. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de esta propuesta que está en el plan de producción? Bueno, yo pienso que, si bien es cierto, ahí están hablando, digamos, de esta producción, pero sería, digamos, en áreas de grandes superficies. Más sin embargo, nosotros, estas 35.000 familias que están a nivel del país, son pequeñitos productores, digamos, haciendo agroecología de media manzana hasta dos, tres, cuatro, cinco manzanas. Digamos que nosotros apuntamos, digamos, ha sido nuestra meta. La agroecología es el mejor sistema hasta ahora para nosotros, los pequeños productores. Para nosotros, la agroecología es muy interesante. ¿Y por qué? Porque en ella nosotros tenemos hasta más de 40 rubros diferentes en una parcela. Y eso para nosotros es interesante saber, digamos, que como estos pequeños productores, que esa es la mejor forma. Para mí, digamos, cualquiera que quisiera opinar respecto a esta cuestión de la alimentaria, ¿verdad? Sería ese el mejor método, digamos, para nosotros, los pequeños productores. Es, digamos, la agroecología, ¿verdad? Con la pequeña superficie y con la integración de muchos rubros. Porque esa es la mejor forma para mejorar los suelos y la mejor forma para alimentar a la población, digamos. Porque es la única forma para salir de la pobreza. Porque el problema es que aquí no solo es que vamos a integrar en la finca tantas áreas de arroz o maíz. Aquí no es lo que consumimos. Aquí hay una gran variedad de cosas que la población consume, ¿verdad? Por lo cual nosotros, lo agroecológico, apuntamos a más de 40 tipos de cultivo de nuestra finca. Jorge, antes de la pausa estábamos hablando de este plan de producción del gobierno en el que habla de la posibilidad de experimentar o de validar zonas para el cultivo de ya sea soya o también trigo transgénico y arroz. ¿Esto significaría que en realidad el gobierno lo está viendo como un plan a mediano plazo? ¿Cuál es la interpretación que desde el UNAM hacen de este proyecto? Nosotros, desde la Alianza Semillas de Identidad, venimos promoviendo desde hace ya varios años. Pues tenemos varios años en una especie de campaña. Pues una campaña tratando de crear conciencia sobre este tema. Lo que quiero decir es que a nosotros nos parece que todavía hay muchos vacíos en cuanto a información. y a veces, digamos, yo pienso que tal vez habría que abrir un poco más el debate. Yo creo que desde el gobierno se debería abrir un poco más el debate porque nos parece que hay muchos, hay un debate alrededor de este, algún debate mundial. Pero yo creo que en el país todavía hace falta debatir un poco más y conocer un poco más. Porque no es solamente oponerse y desde la Alianza Semillas de Identidad oponerse a una tecnología. Lo que nosotros estamos planteando, y Leonel lo ha estado repitiendo constantemente, es que estamos planteando un nuevo modelo de hacer agricultura, que es el tema de la agroecología. Y en ese sentido es cierto y reconocemos de que el gobierno viene trabajando, viene promoviendo también acciones en el tema de la agroecología. Pero agroecología y transgénicos son cosas incompatibles. O sea, eso, entonces en ese sentido me parece de que hay que abrir ese debate, hay que abrir el debate con el gobierno. Y ustedes han invitado también a la comunidad científica del país a analizar este tipo de agricultura que se está promoviendo en otros países. Es decir, yo creo que incluso en Europa están prohibidos algunos transgénicos. Pero desde otro punto de vista los ponen, por ejemplo, como una producción masiva para algunos productos agrícolas como el algodón. Claro, hemos abierto, nosotros tenemos una serie de actividades como Alianza. Organizamos foros, organizamos encuentros, invitamos a las universidades. Inclusive han habido proyectos conjuntos con la Universidad Agraria, particularmente en el impulso de la agroecología. Estamos abiertos, pues, estamos abiertos porque, como decía, lo que estamos tratando es de proponer un nuevo modelo y también tener un espacio de participación como pequeños productores, como consumidores en el desarrollo del país. Y nos parece que tecnologías como esta, que es una tecnología más, porque igual aquí hace 40 años, tal vez un poco más, cuando se introducen agroquímicos en la agricultura, se decía que iban a resolver el tema de la producción y no se medían las consecuencias que eso iba a tener en la salud, en el medio ambiente de la sociedad. Y, sin embargo, ahora estamos viendo las consecuencias. Que hay algunos que ya están prohibidos, otros que están por retirar del mercado, otros que ya los retiraron del mercado. Y, en este sentido, también es un mito de que hay una aceptación generalizada de los transgénicos en el mundo. No es cierto. Son alrededor de 10 países, nada más, que son los mayores productores de transgénicos en el mundo. Entre ellos hay varios de América, de nuestro continente, los Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Paraguay. En Europa, la mayoría de los países tienen prohibido la producción y el consumo de transgénicos. Son alrededor de 170 países que se han opuesto a la introducción de transgénicos y apelados bajo el principio de precaución, que es un principio que se ha promovido en la Unión Europea. Inclusive, se propuso este principio de tomar precauciones cuando una tecnología, inclusive, no está científicamente comprobada de que puede causar daño a la salud humana y al medio ambiente. Pero, sin embargo, hay elementos que hacen sospechar que esa tecnología puede ser peligrosa. Entonces, nosotros también apelamos a ese principio de precaución. Hablando ya del tema de las semillas criollas, Leonel, ustedes, ¿qué tipo de variedades han identificado en Nicaragua y cómo están tratando de protegerlas de cara a introducción, posiblemente, de semillas transgénicas? Bueno, nosotros sumamente estamos preocupados realmente. Nos preocupa, digamos, este tema de la introducción de los transgénicos porque, o sea, es impresionante saber que en nuestro país existen muchas variedades de semillas criollas, ¿verdad? Y tan ricas, pues, ¿verdad? En todos los ámbitos de nutrición. De nutrición y es impresionante saber, digamos, que en maíz tenemos más de 130 variedades en este país y en frijoles estamos hablando más de 50 variedades y así sucesivamente en arroz y sorgo. Entonces, nosotros nos preocupa porque hasta ahora nosotros los productores agroecológicos sabemos que este tipo de semillas, digamos, es la mejor, ¿verdad? en cuestiones, digamos, cuando con este problema del cambio climático, ¿verdad? Son estas semillas, ya están probadas, ¿verdad? En nuestro país que con pequeñas lluvias, ¿verdad? Se produce y nosotros estamos muy contentos en eso, ¿verdad? Porque las otras semillas no sabemos, digamos, con ese paquete tecnológico, tiene que tener más tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos semillas que producen en 45 o 60 días, estamos produciendo en semillas. ¿Y qué técnicas están promoviendo en esto que ustedes llaman la agroecología? Bueno, nosotros estamos promoviendo las fincas agroecológicas y son orgánicas, ¿verdad? Tenemos más de tres productos orgánicos que estamos fabricando y una de ellas es tratando de aprovechar al máximo los recursos que existen en la misma finca, ¿verdad? Que es interesante, porque es allí donde la naturaleza te brinda todo, para producir, ¿verdad? Solamente que hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿verdad? Para que los suelos se vengan mejorando y así tener mejores rendimientos. Pero, digamos, el material, la materia prima existe en la finca. Allí están, digamos, cómo mejorar el suelo, digamos, para que se mejore la biomasa del suelo, que es lo que a nosotros nos interesa mejorar para tener mejores producciones y eso lo logramos a través del sistema, digamos, que estamos promoviendo como es la agroecología, porque en la agroecología está integrado todo. Hay forestales, frutales, ¿verdad? Y hay una gran cantidad, digamos, impresionante saber que son toneladas de hojarasca que anualmente, digamos, se descomponen el suelo y eso va mejorando la biomasa. Jorge, ¿qué tipo de apoyo técnico y tecnológico están dando ustedes a estos pequeños productores para garantizar, bueno, que se mantenga una producción, pero que se mantenga este tipo de producción ecológica? Bueno, aquí hay una serie de organizaciones involucradas en toda esta iniciativa, pues particularmente esto se inició, yo creo que la promoción de la agroecología hace más de 30 años en Nicaragua y particularmente la UNAC, con el programa de campesinos, digamos, fue uno de los promotores. Nosotros tratamos también de mantener una visión diferente de los proyectos convencionales de ver al productor como un beneficiario y llevarle, digamos, la ayuda. Realmente, desde nuestra perspectiva, tiene que haber un desarrollo desde las comunidades y precisamente se trata de que, y precisamente por eso está Leonel aquí, porque él es un líder en su comunidad y es lo que se trata de hacer, de que se crean nuevos liderazgos productivos en las comunidades y que ellos encabecen los procesos de desarrollo en la comunidad. Por ejemplo, una metodología que se ha venido utilizando, la metodología de campesino a campesino, es de que un campesino le enseña a otro campesino sin necesidad de un gran cuerpo técnico que esté dando, digamos, asesoría técnica a cada productor. Los mismos productores, en este caso, Leonel, Leonel es muy modesto, pero él tiene una finca ejemplar en Masaya. Es, digamos, un modelo de producción que tiene con multirubros en la finca y prácticamente él es un líder en la comunidad y ayuda, transmite conocimiento a otros productores en la comunidad y es un poco la metodología que tratamos de desarrollar. O sea, no crear comunidades dependientes de proyectos, sino que los mismos proyectos, perdón, que las mismas comunidades desarrollen capacidades. En ese sentido, lo que hacemos las organizaciones es que motivamos los espacios, los espacios de intercambio, los espacios de conocimiento. Apoyamos también en servir de enlace entre iniciativas a nivel nacional y a nivel internacional. Básicamente, pues, yo creo que es un poco una perspectiva, digamos, diferente de desarrollo, un desarrollo desde lo local, desde la comunidad. Ahora, Leonel, ustedes en el tema de los transgénicos hicieron una petición oficialmente al gobierno. ¿En qué consiste esta petición y cuál ha sido la respuesta que han tenido? Bueno, nosotros, digamos, estamos exactamente alerta, pues, a esto. Y, realmente, lo que nosotros estamos diciendo es que esta semilla no se introduzca. Porque estamos claros del problema que podría haber, digamos, al contaminar esta semilla y estas 35.000 familias, pues, digamos, que estamos en agroecología estarían siendo muy afectadas. Más sin embargo, hasta ahora lo que estamos diciendo es que esta semilla no entre, que no entre exactamente. Y aquí nosotros estamos preparados, para, lógicamente, en cualquier momento de que se vaya a dar cualquier cosa, estamos, digamos, todos los líderes que existimos a nivel nacional, estamos dispuestos, digamos, a levantarlo en cualquier momento de un problema que se pueda dar. Pero, frente a esta petición, ¿ustedes han tenido respuesta al gobierno? Bueno, hasta ahora no, hasta ahora no, pues, porque realmente es un proyecto que la Asamblea tiene que verlo, ¿verdad? Y la Asamblea es la que tiene que aprobar si realmente este tipo de semilla entre. Pero sí, yo creo que Jorge sabe, realmente, que se ha ido hasta la Asamblea, de verdad, nacional, para hablar sobre este tema de la semilla. ¿Y lo han escuchado los diputados? ¿Han estado abiertos a discutir sobre este tema? Sí, hemos tenido, hemos tenido inclusive, hemos hecho foros en la propia Asamblea para compartir, pues, nuestro punto de vista, para alertar sobre esto. Se han enviado, se ha enviado cartas también al presidente y a la vicepresidente. Hemos distribuido información también con tomadores de decisión, incluso a nivel local, con las alcaldías también. Hay alcaldías, particularmente, que han sido como muy, digamos, muy sensibles ante el tema, ante el tema de no introducción de transgénicos y han habido también iniciativas importantes como la declaración de territorios libres de transgénicos. Hay alrededor de 12, si no me equivoco, municipios en que las alcaldías, pues, están, han promovido ordenanzas, ordenanzas donde se declara, pues, el territorio libre transgénico, lo que puede ser también como una iniciativa que podría ser tomada por otras municipalidades. Directamente, pues, del gobierno nacional todavía, del ejecutivo, perdón, que puede tener para el país. Esta tecnología porque es una tecnología con mucha incertidumbre. Estamos experimentando con los consumidores. O sea, estamos siendo conejillos de India de una tecnología que hay algunos que dicen estamos a favor de los transgénicos, hay otros que están en contra, pero la realidad que es una tecnología que está en proceso de, digamos, de experimentación porque es con seres humanos, es con la comida que se está trabajando y no se puede experimentar con las personas. Muchas gracias, Leonel, muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros en el programa y abrir este debate interesante sobre las semillas criollas y también versus los transgénicos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.